La ducha con Pablo Granados Logramos el objetivo. Una bandana habló sobre la ducha hot con Pablo Granados. . Y un día las bandana volvieron a hacer ruido, aunque no por su música. . Es que días atrás, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y María Elizabeth Vera participaron del segmento de Instagram de Pablo Granados, reportajes a calzón quitado, y causaron un gran revuelo mediático. . Es que durante dicho encuentro, las cantantes y el humorista se animaron a grabar un video totalmente enjabonados bajo el agua. . Fue un divertido ping-pong de preguntas y respuestas. . Los cuatro en la ducha compartieron risas mientras Pablo les iba preguntando sobre la actualidad de la banda en medio del jabón y el agua. . . Mi sueño es real, con ustedes las bandana, comentó Granados. . Cada uno tiene su jabón acá, agregó entre risas una de las cantantes. . Ahora, Lourdes decidió contar cómo surgió esta idea, yo a Pablo lo conozco hace bastante, grabé un tema para su disco hace muchos años y siempre tuvimos en contacto. . . Lo sigo en Instagram porque me hace reír muchísimo y hace bastante que veníamos planeando para hacer algo con él. . Y ahora grabamos varios videos que saldrán prontamente a raíz de que salió esta sección. . Y destacó, nos pareció muy divertido el video que hicimos y logramos nuestro objetivo, era lo que queríamos. . Estamos muy contentos y la pasamos genial. . Obviamente que estábamos todos desnudos, ¿cómo nos vamos a bañar vestidos? Pablo es espectacular, es un gran compositor y muy respetuoso. . 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